Música Soy Jorge Alberto Grace Lechman Hace cuatro años que ando aquí en la zona del departamento Paraná Estoy radicado en Colonia Avellaneda Soy oriundo de la zona, entre la zona de Aldea Salto y Aldea Grapchental Ahí tenían el campo mis padres Y fui a la escuela en Aldea Salto donde aprendí a hablar el castellano Empecé a trabajar en la función pública de la cual soy jubilado De la provincia de Entre los Ríos Y mientras cumplía con mi trabajo Nace la idea de hacer un programa radial Luego de que un gran historiador que tenemos El señor Víctor Pedro Pop Que había escrito su libro Los Alemanes del Volga Ese libro yo lo recibo en febrero de 1991 Lo leo A partir de ese momento Tomo conciencia de quienes eran los alemanes del Volga Y vamos todos juntos a bailar esta hermosa polla Y vamos a maravillas arenanas Me inicié en una forma muy tímida Nadie me enseñó a hacer locución Simplemente mi deseo era hacer conocer a la gente Nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras tradiciones Y unas cuantas cositas más que fueron surgiendo con el paso de los años Han pasado 21 años ya, cuesta creer Como yo decía hoy, empecé con dos cassettes A medida que iban transcurriendo los primeros programas Hubo gente que se me fue acercando En aquel tiempo se utilizaban mucho los aparatos doble calcetera Y así me fui haciendo de los primeros cassettes Para seguir trabajando en el programa radio Me sorprende los oyentes que tenemos de Centroamérica Tenía contacto ya hace mucho tiempo con la gente de México Estados Unidos y Canadá De más está decir, la gente que nos sigue Son argentinos dispersos por el mundo En Israel, en España, en Italia, en Francia y en Alemania El día 1 de julio de 2010 abrimos la página Que hoy, en menos de dos años, ya lleva más de 30.000 visitas Es www.universabolga.com.ar Desde la cual pueden acceder a la web de 5 aldeas Aldea Salto, aldea Brasilera, aldea María Luisa Aldea Pachenkuter Y se me está escapando una La familia se reúne En la radio está por comenzar Recuerdos de las colonias Un programa con estilo alemán Jorge Alberto Garay Lo conduce con estilo propio Un agradecimiento a la gente de Canal 11 Por acercarse a mi casa Para difundir, hacer conocer Todo esto que hago con mucho cariño Con mucha dedicación Para que nuestra colectividad Y el mundo todo Sepa quiénes somos los alemanes del Borga Y cómo estamos trabajando Lo voy a decir primero en alemán Phil Kriss For the Lloyd Von der Programme Una de dos Muchos saludos Para la gente del programa Una de dos Felicitaciones por lo que hacen La verdad que me enorgullece Que hayan venido aquí Para interiorizarse un poquitito más de lo nuestro Y vaya este saludo Para todos los amigos Y que es Maravillas Alemanas Y así se va a ir con poca Y así se va a ir con poca Maravillas Choco 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 Gracias.